Pues Javier, bienvenido y adelante. Aristos, pues un gusto poder estar con ustedes y de verdad un verdadero privilegio. Yo creo que lo primero que les quiero decir es que yo he vivido algunas de estas crisis, pero para nada soy un experto en crisis y sobre todo en esta crisis en específico, creo que es algo que nadie ha vivido, el nivel de calado de crisis, el nivel de duración que va a tener, las implicaciones que tiene para todo mundo. Entonces, pues les daré los dos centavos que sé yo y lo que he ido aprendiendo en el camino, pero no necesariamente soy un experto en el asunto porque creo que no hay nadie que sea experto en una crisis de este tamaño. Lo primero que les quiero decir es que cuando enfrentan una situación así, el nivel de prioridades para mí es el siguiente. Lo primero es ustedes como directores o emprendedores o los que tienen que hacer las decisiones. Lo segundo es su gente. Y lo tercero es la caja. Dicho eso, sin caja no hay nada, así que la caja es sumamente importante. Cuando hablo de ustedes, pues están encerrados en sus casas, la gran mayoría de ustedes, con sus familias, con sus esposas, con sus papás, hijos corriendo por todos lados, etc. Y creo que es un momento sumamente importante para elevar el nivel de personas que somos. Eso lo que quiere decir es estar mucho más conscientes de nosotros mismos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo no usamos nuestro tiempo es sumamente importante. Y en este tema yo me enfocaría en cuatro cosas cuando piensan en ustedes mismos. Lo primero es pensar en su cuerpo. No todo mundo hace ejercicio, pero este es el momento para empezar ese hábito. Empiecen 15, 20, 30, 40 minutos, una hora diaria de ejercicio todos los días. Y es una manera de mantener su cuerpo bien, que les va a ayudar a mantener su mente bien. Estamos encerrados, estamos viviendo muchísimos, muchísimas cosas, y es muy, muy importante que su cuerpo esté bien. El segundo punto es su mente. Y yo lo que les diría en cuanto a mente es, número uno, restrinjan la cantidad de noticias que ven a máximo una hora por día. Es muy fácil perderte leyendo el reforma, el economista, el no sé qué, el artículo que te mandó tu tía, tu primo. Está bien estar informado. Entonces hay que tener la mente limpia, lista para hacer decisiones. Y si está llena de nubes, que es leer las noticias todo el día, los casos de cuánta gente se murió y cuánto no sé qué, no permite tener la cabeza clara para hacer las cosas que se tienen que hacer y las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, como líderes es importante que estén informados, no se sobreinformen, y asegúrense que de los medios de los que se informan sean medios buenos que aportan y no que destruyen. Yo, por ejemplo, he dedicado mucho tiempo a leer. McKinsey tiene un, este, se llama McKinsey Weekly o McKinsey, no, ¿cómo se llama? Pues se me meten a la página, McKinsey Intelligence. Bain tiene un tema de inteligencia también y BSG también tiene un tema de inteligencia. La verdad es que esas tres fuentes son las que más he estado leyendo sobre qué tiene que hacer un CEO, qué tiene que hacer un board, qué tiene que hacer un equipo para salir de la crisis, qué oportunidades hay y, pues, eso, Harvard Business Review, mucho más de qué es lo que está pasando con la crisis y el virus, etc., en el día a día médico y qué hace o deja de hacer nuestros políticos, etc., es, bueno, cómo puedo hacer y cómo puedo mover como líder, ¿no? El tercer punto a nivel personal es el espíritu, cómo mantienen su espíritu abierto y listo hacia los demás. Esto tiene que ver, ¿no?, con, todo el mundo hace su espiritualidad de una manera diferente, no necesariamente es rezar, es estar bien con lo que te rodea, entonces, pues, salir a caminar, ver el bosque o ver, este, la naturaleza, tu espíritu que esté bien en comunidad con los demás con los que estás compartiendo el espacio para poder, igual, estar listo para tomar decisiones, ¿no? Y, por último, ahorita que estamos encerrados y con mucho estrés, etc., lo que más sale es nuestra sombra, que es nuestro subconsciente. Y, entonces, sí tenemos que, pues, los que tengan acceso a poder hablar con un psicólogo, aunque sea por FaceTime, etc., es una práctica que les recomiendo mucho, 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 para poder mantener la cabeza limpia. Mucha gente le tiene miedo a los psicólogos y tener, pues, la mente abierta, limpia, sin piedras en la bolsa es necesario, ¿no? Bueno, entonces, eso es primero ustedes. Lo segundo es su equipo. ¿Qué se necesita con su equipo? Es sobrecomunicar. No hay manera de comunicar suficiente. Yo lo que les recomiendo mucho es que la comunicación que hagan en equipo la hagan a través de video. Pueden hacer zooms o pueden hacer videos y dar mensajes a sus equipos, pues, para motivarlos o para dar las indicaciones que tengan que dar. Y el video es muy, muy potente para hacer estas comunicaciones. La frecuencia debe de ser alta. Nosotros, por ejemplo, en Sala 1, lo que tenemos es una plataforma que se llama Workplace, que es como un Facebook de empresas que nos han funcionado de manera estupenda los últimos dos años para mejorar la comunicación interna. Es algo que creo que para Sionis es gratuito. Y si no lo tienen, es una manera de ahorita que está su equipo remoto, etc., de mantener la comunidad moviéndose. Se pueden subir fotos de qué está haciendo la gente, cómo está trabajando, etc., ¿no? Este mensaje que les estoy diciendo yo de cómo mantenerse bien ustedes, que es cómo mantienes bien tu cuerpo, cómo mantienes bien tu mente, cómo mantienes bien tu espíritu y tu sombra, es algo que nosotros también estamos hablando mucho con nuestro equipo, ¿no? El tema psicológico ahorita, pues, la gente tiene estrés, no sabe si van a seguir teniendo su empleo o no, o si van a tener para la comida, etc. Y sí hay una crisis mental, una crisis social que se viene en el camino, que necesitamos estar todos trabajando. Y como líderes tenemos que estar sumamente conscientes de ella, ¿no? Entonces, tú, tu equipo, y tu equipo, pues, manténlo motivado y sobre todo manténlo enfocado en las cosas que sí pueden generar valor. De momento, lo que más podemos controlar todos son los costos. Yo, en costos, lo que les puedo decir es que hay un par de cosas que hacen que esta crisis sea, pues, muy complicada. No sabemos cuánto va a durar y no sabemos qué tanto tiempo va a tardar la recuperación. Y por lo que yo he visto, es la recuperación no va a ser nada fácil. Número uno, porque nuestro gobierno no está dispuesto a poner los estímulos fiscales, etcétera, para las empresas, para movernos y salir de la crisis rápido. Números porque puede durar bastante tiempo. Y lo que va a pasar con la duración, se va alargando las semanas, es que el desempleo puede ir creciendo de manera importante. Y eso, obviamente, pues, afecta a toda la economía. Y luego, el tercero es que estamos justo en un momento coyuntural en México complicado, con el precio del petróleo muy bajo y, en general, con malas decisiones a nivel gobierno sin entrar en detalles, pero simplemente, pues, no se están tomando decisiones buenas antes del tema del coronavirus, independientemente de lo que esté pasando. Y eso puede ser que la recuperación haga que no solo estemos encerrados, en mi caso va a ser tres meses, pero después la recuperación sea lenta. Y entonces tienen que pensar muy, muy bien a nivel equipo. Ok, pues, lo que tengo hoy, primero, ¿dónde estaba la grasa? Y la grasa, pues, rápido puede deshacerse de la grasa. Por ejemplo, una cosa que hicimos nosotros, mórpido, es toda la gente que está en periodo de prueba, hicimos, no hay que pagarles indemnizaciones, etcétera, pues, son los que se pueden pagar y se cortan. Y luego ver que gente, pues, de plano ya estaba en camino a salir y, pues, no hay que tocarse mucho el corazón y hacer que salgan. Y mi sugerencia, que es lo que he estado empujando muy, muy duro en Sala 1 y no se crean que he conseguido avanzar demasiado, porque yo ya no soy el director general, soy ahora el chairman, córtece entre el 20 y el 30% de la nómina. No es de las personas, es de la nómina. Y, obviamente, todo esto depende de la industria en la que estés, ¿no? Porque si estás en un duplo de alimentos, pues, ahorita te estás volviendo loco y tienes muchísima chamba. O si eres un hospital de enfermedades respiratorias, pues, también vas a ir abajo. Pero mucha gente durante un periodo va a estar parado y, pues, va a ser difícil generar ventas. Y, entonces, hay que ver cómo planear. Nuestra planeación la hicimos en, básicamente, dos escenarios. Una es, ¿qué pasa si paramos? Y este es el plan A, ¿no? Oye, vamos a parar tres meses y la recuperación económica va a ser lenta. Entonces, una vez que estamos en el mes cuatro, nos va a tomar 12 meses llegar al nivel de ventas que estábamos en febrero o en enero. Y el caso B es, oye, en vez de estar cerrados tres meses, estamos cerrados seis meses. Y nos toma 12 meses recuperarlo, ¿no? Y, entonces, ahí lo que tienes que hacer es trabajar de atrás para adelante, ¿no? O sea, ¿qué caja te queda al final de ese escenario? Y qué ajustes tienes que hacer, pues, para sí poder. Y la prioridad número uno, y les puedo decir que es una decisión bien, bien difícil, pero es la decisión que, desde mi punto de vista, ya es una decisión muy personal y toca temas éticos, etcétera, es, antes de cualquier otra cosa, la supervivencia de la empresa. Porque si la empresa sobrevive, luego tendrá la posibilidad de emplear a otras personas, etcétera. Si por proteger a los empleados ahorita, la empresa no sobrevive, de manera de que después haya fuentes de empleo, ¿no? Y, obviamente, eso, pues, hay todos los espectros de colores en medio de eso. En sala uno estamos, el recorte que vamos a hacer de arranque, más o menos, va a ser como el 20%, o que ya se implementa la otra parte. Y luego estamos ya negociando reducciones en salarios, que, obviamente, hay todo este tema político de que no se puede, se puede, tal. Creo que, en general, la gran sorpresa que nos hemos llevado es que, pues, toda la gente que trabaja con nosotros entiende lo complicada que es la situación, entiende que es imposible para la empresa pagar salarios al 100% si no hay ventas, y hay disposición de la gente para poder, este, hacer ajustes voluntarios, y tienen que ser 100% voluntarios. Aquí no se puede imponer, no se puede hacer un comunicado masivo que a partir de mañana te pagamos nada más el 50% o el 60% o el 70% o lo que sea. Es, oigan, pues, necesitamos su apoyo. ¿Cuánto estás dispuesto a apoyarnos en este momento? Y es una conversación que se tiene que hacer de manera casi individual. Entonces, estamos teniendo conversaciones individuales casi con 600 personas sobre este tema. Entonces, para volver al punto inicial, primero me preocupo por mí mismo. Me aseguro que estoy bien para poder tomar decisiones correctas, para poder trabajar mucho. En este tema de poder trabajar mucho, piensen que es importante trabajar de manera intensa, obviamente, pero no se quemen, porque esto va a durar tiempo. Entonces, si se vuelven locos trabajando día y noche y no duermen y no descansan y están estresados y no hacen ejercicio y tal, al final van a, va a ser peor para la empresa. Es fundamental que se cuiden bien, cuiden y comuniquen a sus empleados de la manera posible, pero sí tomando en cuenta que es bastante que sobreviva la empresa para luego poder, o sea, desde el punto de vista social, es fundamental que la empresa sobreviva para que luego pueda dar empleos, ¿no? Más que preservar los empleos que tenemos ahorita, es, oye, después, ¿qué queda? Después de la tormenta, ¿quién va a poder dar empleos? Y es fundamental que, pues, buenas empresas puedan dar empleos después, ¿no? Para la gente que tiene operaciones que están caminando y que, pues, no pueden parar por la razón que sea, son un sector fundamental y que se necesita ahorita, sí es muy importante que cuiden a sus empleados, número uno, que sigan, pues, todas las recomendaciones de la OMS, lavamanos, etcétera, etcétera, todo lo que se necesita para poder hacerlo de manera cautiva. Y el otro plan que tienen que tener en mente es que es muy, muy posible que a lo largo de este periodo entre 50 y 60% de la gente que está viendo customer facing puede acabar enfermándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te estaba hablando con Andrés de Médica Santa Carmen, que es el director de unas clínicas de hemodiálisis, ¿no? Entonces, pues, no pueden parar porque si no te dan hemodiálisis, pues, te mueres, ¿no? Pero, pues, su personal eventualmente es muy posible que acabe enfermo una gran parte, ¿no? Entonces, lo que está empezando a hacer ahorita ya es viendo con otras empresas de salud que están paradas si se enferma su población y tienen que salir 15 días o 20 días, 30 días en lo que se mejoran, ¿cómo puede meter relevos de otras empresas que están paradas para seguir dando un servicio que es fundamental, pues, para la vida de algunas personas? En Sala 1 nos ha tocado vivir muchas crisis previas a estas. En el tercer año de operación de Sala 1, el Seguro Popular era 60% de nuestras ventas y de repente cuando entró Peña dijeron, oye, las cirugías de cataratas van para afuera de gastos catastróficos del Seguro Popular y perdimos 60% de nuestras ventas con una notificación de tres meses. Y lo que fue, era una situación un poco diferente, la verdad, porque, pues, sí sabíamos que esto ya venía, tenía fin, tenía tal, entonces hicimos un recorte y también lo que enfocamos es en ver en qué cosas podía la empresa cambiar o volverse diferente para poder vivir, ¿no? Entonces, ese es el último punto, ¿no? Es, oye, después del fuego, pues, va a haber algo del otro lado, ¿no? Y lo que tenemos que ver es qué capacidades tenemos para hacer pivot y que nuestra empresa pueda ahorita vender algo o dar una solución. Por ejemplo, en nuestro caso es en los próximos 10 días vamos a lanzar teleconsulta y entonces, pues, te vas a poder conectar y hablar con un oftalmólogo a través de tu celular y no va a ser lo mismo porque no va a tener todos los datos, etcétera, pero, bueno, te va a poder decir, oye, tu caso es una emergencia 20 y te vamos a atender como emergencia o mira, ponte estas gotitas y no hay bronca, estate tranquilo y es una manera, pues, de poder atender la población y también tener algo de venta, ¿no? Pero también lo que estamos viendo es que este tema de la telemedicina va a cambiar hábitos y la manera en que se va a hacer la medicina en general va a cambiar para siempre, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en estos tres meses es, oye, ¿cómo aprovechamos la coyuntura para poder hacer telemedicina una línea de negocio para el futuro? No solamente durante la crisis, pero si ya se cambiaron los hábitos, ¿cómo se puede hacer esta línea para el futuro? Y es algo que los invito a todos ustedes a que piensen qué cosas, de las cosas que estamos viviendo ahorita van a ser hábitos que van a cambiar y que se van a quedar como cambios en la sociedad, trabajar desde tu casa, hacer Zoom. Por ejemplo, otra cosa que estamos viendo es la fuerza de venta de las farmacéuticas, que van toda la doctora, etc., pues, a pie. Posiblemente eso cambie en el futuro, hacer Zooms ahora, ¿no? Entonces, va a ser un cambio que va a haber en las farmacéuticas y que va a ahorrar muchísimos costos, tiempo, dinero, esfuerzo, etc. Y ahí es donde van a haber muchas oportunidades saliendo de la crisis. Entonces, creo que lo más valioso va a ser que yo deje de hablar y que podamos resolver algunas de sus dudas. Y también, como les digo, pues, es difícil tener un oráculo en este tema y lo que les digo, tómanlo con un poco de sal y para que ustedes puedan hacer sus propias decisiones, pero, pues, para poder ayudar a encaminar algunas de sus decisiones. Listo. Gracias, Javier. Muy interesante. Abrimos las preguntas al grupo y, como habíamos dicho al principio, para aquellos que llegaron tarde en la parte de abajo, por ahí deben tener, no sé dónde está, ahí exactamente en participantes. Ahí pueden levantar, cuando entran en participantes, ahí hay una manita azul. cuando hagan clic en esa pueden levantar y es como la mano para hacer una pregunta. Lo que se van levantando preguntas, tengo entendido, ahorita vi en el chat, había... Sí, a ver. ¿La puedes leer? Sí, claro. Yo estoy en el sector salud de soluciones sanizantes y mi gran problema son los proveedores. Hay ventas y pedidos que no podemos atender porque no hay envases hasta materia prima, ¿no? A ver, en el tema de envases, te necesito ayudar a ponerte en contacto con envases universales, que es una de las más grandes de México, son buenos amigos que pueden, sin duda, encontrar la solución y son los que le venden beta Coca-Cola y eso para hacer. Entonces ahí, pues, aunque sean una botella de coca, pero les entrega, ¿no? Y el resto de la materia prima está parada. En buena parte, muchas empresas están apanicadas de que no deberían estar trabajando, hay que hacer, entender a esas industrias o esos proveedores que son fundamentales para atender la crisis y que tienen que volver a trabajar. Entonces, pues, creo que si tú estás en el otro lado de la cadena de valor y estás viendo que los necesitas, deberías hablar con los niños y decirle, oye, si no me ayudas a llevar esta solución, que, oye, gel para las manos es indispensable, pues, no va a poder entregar. Entonces, creo que lo deberían tener y obviamente ellos quieren hacer ventas porque están en la misma situación que nosotros, ¿no? Aquí el tema también que mucha gente tiene miedo es, oye, yo entrego producto y cuándo me van a pagar. Entonces, creo que la cadena de valor ahorita tiene que, el crédito tiene que funcionar al revés, ¿no? O sea, oye, ¿quién te va a comprar? Pues, que te pague algo por adelantado, con eso mueves la materia prima y todo se va moviendo, ¿no? En vez de días de crédito para atrás, los créditos va a funcionar al revés la cadena de valor, ¿no? Es complicado, ¿eh? Pero creo que es como pueden empezar a moverse el dinero. tenemos, tenemos, Carlos. Sí, gracias, Grace. ¿Qué onda? Este, muchas gracias por la, por la plática. Gracias, Javier. Nosotros nos enfocamos en Proactible a apoyar a personas con amputación de miembro inferior, básicamente de manera de un centro especializado de atención para ellas, en donde, pues, brindamos un servicio completo para asegurar que la persona vuelva a caminar. Actualmente, yo creo que mis preguntas son dos, en el sentido de, actualmente paramos de operación, seguido de recomendaciones, digo que tenemos población de un perfil de alto riesgo, porque la mayoría de las amputaciones son por diabetes, este, o son adultos mayores, entonces decidimos detener por el momento. Pero, ¿qué tanto? Ahí sí, actualmente la duda es, ¿qué tanto continuamos, no continuamos, porque tenemos, o sea, modos de cómo continuar los podemos tener o desarrollar, o sea, de seguir atendiendo a la gente, las medidas de prevención, tenemos un gestor de calidad especializado que literalmente nos ayuda en todas las fases del proceso para cuidados, pero decidimos parar ahorita por mismos colaboradores y demás, pero aún si consiguiéramos otros colaboradores estar rotando estas prevenciones que mencionas, nos genera, pues, conflicto o duda el, ¿qué tanto priorizamos el que la persona no esté teniendo lesiones, o sea, y pueda generarse otra ulceración a partir del uso de la prótesis, porque no hubo un mantenimiento que ahorita no está pasando, tenemos gente que está en procesos de rehabilitación y lo que va a suceder es, están dejando y todo su proceso quedó parado, o sea, y la recuperación va a ser hasta entre dos, tres meses y quizá va a ser ver nuevas partes de las prótesis, nuevas prótesis, o sea, componentes y demás. O sea, lo que te recomiendo ahí es, piensa en el orden de teoría, ¿no? Lo primero es la supervivencia de tu empresa, ¿no? Entonces, si puedes encontrar una manera ahorita de volverte fantasma y nadar de muertito los próximos tres, cuatro meses en lo que la situación rearranca y los costos no son muy fuertes, etcétera, hazlo, o sea, ahorita no te, trates de inventar el lino negro, todo depende de cuánta caja tengas, ¿no? Pero, si puedes aguantar nadando de muertito, nada, la manera que puedes hacer ahorita es, puedes hacer webinars, puedes hacer, si, pero que no te cueste mucho, o sea, si estás pagando a gente por hora por dar las clases o lo que sea, si no hay manera de cobrar del otro lado, pues páralo. Y lo que sí es que te puedes seguir preocupando de tus clientes de una manera muy lean, oye, vamos a tener un Zoom para platicar sobre tal o vamos a tener una consulta y también trata de monetizarlo, ¿no? O sea, conéctalo a Stripe y di, oye, pues mira, la consulta que dabas antes, pues, ahora vamos a hacer en línea y tienes al fisioterapeuta del otro lado y cuesta, si antes costaba 400 pesos, pues ahora es en línea, te va a costar menos, pero te cuesta igual, te cuesta 300 y una solución muy, muy fácil es, oye, pues vamos a hacerlo a través de video de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? y ahí poco a poco puedes ir viendo si hay detracción o no detracción, pero sobre todo no muevas dinero si no sabes que vas a poder cobrar ahorita, trata de ahorrar todo lo que puedas para, pues cuando haya más certeza ya empezar a meterle. Sí, y estoy pensando ahorita en hacer un tema de preventas, o sea, justo con una financiera que trabajamos nos dio mucho mejor opción para que la gente vaya pagando meses, pero mi miedo es, ¿qué tal que hago la preventa? Por ahorita es un mes, pero se extiende a dos meses, tres meses, o sea, ¿cómo afectaría yo a la gente? pero sí, voy a buscar. Cash is king, ¿no? Entonces, no metas dinero en un nuevo producto si no sabes que vas a poder cobrar, entonces, si vas a hacer cosas para ayudar a tus clientes, pues que sea de manera muy frugal, ¿no? O sea, muy emprendedora, muy Zoom que no me cuesta y tal, y ahí mantienes a la gente viva, etcétera, pero no tomes grandes riesgos ahorita, ahorita es proteger el core, ¿no? Y eso es ahorrar costos a lo máximo posible. Muy bien, muchas gracias. Listo, estoy viendo otra pregunta aquí, dice, soy Frederick, presidente de la Fundación Vivir con Salud, muchas gracias por tus comentarios y pregunta, ¿tus centros están cerrados actualmente? ¿Tienes una idea de cuándo podrán abrir al público? Nosotros tenemos 27 clínicas y todas están cerradas, ahorita estamos ya trabajando en un plan, están cerradas a partir del lunes, estamos viendo en un plan para abrir una clínica para atender emergencias, entonces, la idea es a través de telemedicina hacer un triage de los pacientes que sí son de emergencia y luego ya poderlos mandar a una consulta que ayer tuvimos una llamada con un hospital en China y nos estaban dando todas las cosas que se necesitan para poder atender pacientes en esta situación cuando realmente cuando realmente el virus ha avanzado bastante en una zona y sí, el cuidado que hay que tener de los empleados pues es importante, sobre todo los médicos que están en contacto directo con la gente, tocándolos, etcétera, están en alto riesgo. ¿Han tenido que pedir créditos de emergencia o renegociadoras bancarias por los problemas? Yo lo que les diría es todo y todo mundo está negociando todo lo que pueda ahorita, ¿no? En créditos bancarios, la gran mayoría de los créditos de los bancos ya dijeron que van a dar un periodo de gracia de tres a cuatro meses a pago de líneas de crédito. Por suerte, esta crisis, a diferencia de dos otras megacrisis que tuvimos antes, nos agarró con caja, entonces hicimos una ronda de financiamiento el año pasado en mayo y nos agarró con caja. Si tienen dinero, lo que yo les diría es piensen como si no lo tuvieran, o sea, el dinero que tienen se va a esfumar a la velocidad de la luz, entonces tienen que pensar como, oye, tengo cero pesos en el banco, ¿qué decisiones tengo que estar tomando ahorita para poder salir adelante? Si no tienen dinero, obviamente, pues sí, piensen igual y mucho más. Fuerte, Pero cada peso cuenta, porque como no se da tres, cuatro, cinco, seis meses este asunto, pues cada peso es sumamente importante. Si tienen manera de levantar capital ahorita, pues es un buen momento, pero la verdad es que es un momento complicadísimo hacerlo. Y el otro tema que les diría, si están empezando en su empresa es muy chica, la atracción que tenían, pues no está tan fuerte, están quemando mucho dinero y tal. Otra pregunta que se tienen que estar haciendo es si realmente vale la pena seguir ahorita, ¿no? Porque, como les decía al principio, la situación económica acabando, la crisis va a ser difícil y el ambiente en general para un emprendedor va a ser complicado, ¿no? Entonces, si estás en un nicho en donde estás en contra de la corriente porque el consumo no va a estar, la gente no va a querer invertir en eso, lo que sea, y encima traes una crisis, puede ser muy, muy complicado. Entonces, una de las decisiones que toma, se habla mucho en Silicon Valley, y a veces hay haste y decir, oye, mira, ya, ni modo, esto no va a jalar, de plano no va a jalar y cierro el telón y ya estuvo, ¿no? En vez de estarle metiendo más dinero a algo que posiblemente después no jale, es una situación personal complicada, ¿no? O sea, igual, oye, es que sí le voy a meter un poco más de mis ahorros y le voy a meter, igual esa, personalmente, no va a ser la decisión correcta en esta crisis. ¿Nos puedes dar consejos de cómo estas conversaciones complicadas con tu equipo? Pues mira, son conversaciones que tienen que ser sumamente humanas, hay que hablar con el corazón en la mano, hay que hablar con honestidad y enseñando liderazgo, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer un recorte de salario del 50%, asegúrense que ustedes estén cortados el 70%, por ejemplo. Entonces, estos son el ejemplo de la organización y eso ayuda a los demás a entender y créanme que cuánto se recortan ustedes del salario, lo va a saber toda la empresa porque la persona que hace las nóminas o lo que sea se va a encargar de comunicarlo a todo mundo y va a ser un ejemplo muy bueno para los demás. Entonces, oye, ¿cómo hablas con el equipo? Pues con el corazón en la mano, se vale llorar si quieren, se vale, es un momento complicado y el liderazgo no siempre tiene que ser fuerte y ser la pistola en la mano y que está dispuesto a disparar. A veces en un momento así se va a hablar de sentimientos y se va a hablar también de motivación, esperanza, etcétera. Si es que hay esperanza y no hay motivación tampoco se sientan mal de verdad que esta crisis pues posiblemente sea la peor crisis en los últimos 100 años. tenemos que tampoco sean demasiado duros con ustedes mismos porque pues es lo que hay, ¿no? Las crisis anteriores ¿qué aprendizajes tuvieron al final? Lo primero es que cortar costos duro y cortar costos rápido fue sumamente importante entonces ser decisivos y cortar duro en todo lo que puedas negociar todo por ejemplo hoy a partir de las 3 de la tarde me dio Carlos el director de Sala 1 la tarea de empezar a negociar con todos los arrendadores de Sala 1 las rentas de abril y nuestra posición va a ser oye ahorita y hasta que acabe la crisis te voy a pagar cero oye es que lo siento mucho no tengo caja no hay manera en que voy a poder hacerlo te pago cero a partir de ahorita es que te voy a mandar pues demandarte demandame y infórmate en la cola atrás de todo el mundo en los tribunales porque pues no va a haber manera en que te podamos pagar ¿no? ¿qué más aprendí? aprendí que si logras salir de las crisis normalmente el equipo sale sumamente unido y con ganas a luchar entonces eso depende mucho de la comunicación que des el espíritu que des etcétera aprendí que tu pareja y tu familia es sumamente importante en momentos de crisis a veces de cara a la gente a tus empleados a la gente que te reporta directo es difícil realmente abrirte completamente en sentimientos y tal pero es algo que sí puedes hacer con tu pareja entonces es un gran momento para no solo trabajar con tu pareja pero también trabajar con tu familia y con tu relación personal más importante que es tu pareja pues es eso en tu sentir estás pensando en un mes dos meses tres meses regresar a través de las oficinas en mi sentir creo que se va a ser complicado la verdad ese es un caso yo creo que realista depende que pase la verdad pero yo el base case que tengo en mi cabeza es que son tres meses a partir del 30 de marzo y pues vamos a ver ojalá que sea antes pero mi planeación personal profesional etcétera está hecha en estos tres meses aparte de qué se recomienda regresar créditos qué medidas recomiendas para mantener un buen cash flow pues mira yo me iría a tu contabilidad de enero febrero y marzo y vería cada uno de los gastos qué de esos gastos puedes no hacer que si estabas pagando licencias de algo que si estabas este no sé lo que sea cada uno revisa el P&L cada una de las facturas que pagas en los últimos tres meses es indispensable hacerlas he hablado con algunos aprendimos que por ejemplo tienen sus oficinas en WeWork y pues lo que es decir terminen los contratos ya después cuando relancen su empresa pues pueden volver a hacer contratos pero ahorita pues pobre WeWork si pobre WeWork está trabajando en su casa y no hay manera de sostener un conto entonces si bueno número uno es revisar cada uno de los contos y número dos es rápido 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 ver qué cosas se pueden cortar tiene que ser de manera acelerada ¿no? y los empleados no pueden tomar acciones legales por una reducción de sueldo mucha gente se basa en esta oposición creo que sin duda se van a poder tomar acciones legales los empleados porque es la manera que está hablando el gobierno ¿no? aquí lo que tiene que tener la gente es que si no hay una reducción de salario no es así de fácil entonces ellos mismos están metidos en una situación sumamente complicada porque después se van a quedar sin empleo pues no sé 10, 20, 30% de la población en México no va a haber empresas para dar empleos porque las empresas van a haber quebrado entonces esto es todo el mundo tiene que meter el brazo para lograr que esto suceda y por eso los recursos de salario son voluntarios ¿no? y entonces tiene que venir de ellos y no hay de otra pero lo que sí es que documenten lo bien o sea oye yo expuesto a que me lo tomen en cuenta de vacaciones o vacaciones no pagadas y eso sí les recomiendo que pues tomen opiniones legales yo no soy abogado y tampoco tomen las palabras que yo tomo yo les digo para tomar acciones pero sí tiene que estar bien documentado otra cosa importante es que no se haga comunicación masiva de estas cosas por email o por videos o lo que sea oye a partir de ahora solo le vamos a pagar 55% o lo que sea no lo manden en un email tienen que ser conversaciones uno a uno nada de papel más que la propuesta de un empleado y si puesto por el bien de la empresa a tomar vacaciones no pagadas a este pues no sé no tomar por ejemplo en salida de manera de aparte del bono por no sé qué eso sí lo bajamos de jalón rápido y legalmente no tiene mucho claro la gente no se ganó ese bono ok a ver voy a volver aquí a ver qué qué crees que sea la afectación económica que vayan a tener las instituciones educativas privadas por ejemplo universidades ya que nosotros dependemos en gran parte de liquidez de las mismas para llevar a cabo nuestros servicios educativos en derechos humanos pues mira la educación no va a parar o sea no esa industria no se va a destrozar no es la gente muchas veces hace en una época de crisis es ver con tema de reskilling para volver a la fuerza laboral y se pone a educarse etcétera entonces no creo que las universidades estén en peligro de desaparecer lo que sí y que se va a afectar mucho en la educación es que la manera en que educamos va a cambiar la parte en línea va a tener cada vez un efecto más importante y creo que es una gran oportunidad porque por ejemplo la gente está estudiando MBAs en Harvard y Stanford están haciendo 100% el MBA en cómo interactuar entre los estudiantes en línea etcétera entonces realmente el cambio es importante la liquidez sí a todo mundo las cuentas por cobrar que tengan van a poder cobrar una parte muy pequeña de ellas cuando hagan su análisis de caja porque la gente en las cuentas por pagar ahorita pues ya dijimos oigan cuando podamos volver a pagar ahí se ven y pues creo que del otro lado vamos a ver lo mismo las que nosotros tenemos por cobrar nos va a pasar lo mismo diálogo con gobierno y autoridades qué indicios de algún apoyo pues que estamos metidos ahí en algunas cámaras y eso y pues hay empresarios muy muy activos empujando para esto yo lo que les diría es en su caso base no metan que va a llegar ningún apoyo de gobierno porque este gobierno no lo veo muy apoyador la gente lo va a pelear y todo pero en su caso base no cuenten con eso igual llega y si llega increíble pero pues búsquenle por otros lados y también volviendo a lo mismo piensen muy muy bien si esto para tres meses o seis meses o lo que sea si hay un futuro para su empresa después porque lo que muchos emprendedores dicen oye le voy a pedir un préstamo a mis papás o a mi esposa o a mi mismo o lo que sea para meterlo a la empresa y entonces ahí la economía familiar ya está sufriendo igual en el futuro la empresa quiebra y están poniendo el patrimonio de su familia o de ustedes en el mismo juego innecesariamente es una o sea piensen en ustedes también como yo decía la primera cosa en la que tienen que pensar es en ustedes mismos si quiebra la empresa y ustedes son de lavar de todo y aparte le meten más dinero y tal pues van a salir de esto muy muy mal parado mismo tipo de pregunta ¿qué piensas de las reacciones de nuestro gobierno en comparación con los demás gobiernos? pues mira gracias a Dios la economía americana y la mexicana están muy ligadas entonces ahí le dicen coupling a la economía pues le dicen mucho a la manufactura mexicana esa es una la segunda es que Estados Unidos sí reaccionó muy rápido y con mucho dinero a la crisis ya tienen un paquete de rescate de dos billones de dólares lo que sea dos trillones de dólares perdón y lo que se abre es que puede haber otro paquete de rescate de hasta dos trillones pronto entonces eso de alguna manera u otra afecta a México también ¿no? porque pues las remesas la manufactura etcétera pues hay industrias en donde sí nos van a ayudar a levantarnos rápido los americanos aunque nuestro gobierno esté completamente dormido y pues no sé impresiones de cómo se están portando nuestros políticos es es difícil ¿no? igual nuestro gobierno es mago y lo que están haciendo es la manera correcta de hacerlo no les puedo decir porque nunca hemos vivido en una crisis así pero personalmente no me parece que van por el camino correcto no solo en el manejo de la crisis sino en general en temas económicos estímulos cuidado de los empresarios etcétera ¿no? aunque no es ideal si es necesario despedir a parte del staff cómo te puedes respaldar las medidas legales que ellos puedan tomar o cómo puedes manejar la situación con ellos es que aquí no sé o sea el tema legal es el tema legal y pues imagínense cómo van a estar los tribunales acabando esta situación se va a ver muchos temas legales pero lo que hay que hablar con la gente es hay que ser sinceros y decir pues mira tengo lo que está haciendo caminar esta empresa es mi dinero ya no tengo más estoy quebrado no hay manera en que pueda meter más dinero a esto para pagarte a ti tu indemnización tendría que vender mi coche tendría que tal no tengo con qué mira lo que te puedo dar es un mes es así ¿no? o te puedo dar un mes y medio te puedo dar dos meses pero creo que esa es la conversación o sea por eso les digo que hay que hablar un poco de sentimientos etcétera y hay que ser completamente honestos si no hay de pensar a la gente pues no lo hay o sea te puedo dar un mes y lo siento muchísimo y de verdad que sabes que están trabajando por el bien de los demás etcétera pero pues es lo que tiene la empresa y lo que te puedo dar me apena en el corazón pero pues es lo que hay ¿no? sí que es un es causa de fuerza mayor lo que estamos viviendo ¿no? y Javier creo que estamos se nos está yendo el tiempo creo que ahorita perdí los chats y creo que ya no tenemos preguntas si hubiera una más la podemos contestar pero si no no alcanza creo que hay una más a nuestros beneficiarios o a la comunidad de alguna manera durante la crisis pues mira lo que estamos tratando es proteger a los empleados despidiendo lo menos posible pero pues sin duda va a haber despidos por otro lado pues pagando lo máximo que podamos pero también entendiendo que como no sabemos cuánto va a durar tenemos que proteger la caja y luego estamos viendo ya rapidísimo moviéndonos para ver cómo podemos atender a nuestros pacientes a través de métodos en línea y poder atender emergencias etcétera para que nadie se vaya a quedar ciego innecesariamente ¿no? Tú que trabajas en salud pública ¿no crees que la percepción de la crisis es más exagerada de la realidad de la pandemia? No sé o sea cuando ves lo que está pasando en Nueva York y cuánta gente se está muriendo Italia, España etcétera es difícil pensar que se está exagerando en lo que está pasando y bueno creo que es un poco la manera en que está o empezó actuando nuestro gobierno es oye esto se está exagerando no vamos a parar la economía tal y ya dieron un giro 180 y es porque de verdad están viendo algunos números algunas cosas que verdaderamente les preocupen creo que para que nuestro gobierno haya tomado las decisiones que se tomaron es porque verdaderamente hay data que les está diciendo que viene un tsunami ¿no? y no se confundan con los números que ven en México porque simplemente que no hay mucho diagnóstico o no hay muchos pacientes muertos o enfermos o lo que sea creo que el problema es simplemente que no se está testeando suficiente para saber qué está pasando perfecto pues creo que con esto y para dejar de veras creo que han sido comentarios muy útiles y de parte de veras de New Ventures y de toda la comunidad de emprendedores sociales muchísimas gracias Javier porque son lecciones muy muy útiles pragmáticas experimentadas en épocas pasadas y muchísimas gracias ¿algo más Grace? y no sé Javier quieras agregar algo más como un comentario final no yo sé que hay mucha preocupación alrededor del tema legal pues pienso que esto es una guerra es una emergencia real en términos de una emergencia sanitaria y una emergencia de su empresa van a tener que tomar decisiones traten de hacerlo la mejor manera posible con contratos etcétera para que no haya broncas y si después les brinca la liebre pues les va a brincar o sea la gente va a tener que ir a los tribunales a esperar y son muchas de ellas batallas que van a poder ganar yo creo perfecto muy bien pues nada más Armando no sé si nos tomamos una foto del grupo que se conectó si todos pueden poner su cámara y así vamos todos los que estamos aquí justo para mantener un poco de contacto exacto muy bien a ver ya hay foto así sonrían y todo buenísimo mil gracias yo les quisiera dejar un último comentario nada más en medio de toda la crisis todos los problemas todo el estrés etcétera tense cuenta que estamos ante una posibilidad única de parar y pensar realmente quiénes somos y para qué estamos aquí cuál es nuestro propósito como personas como mexicanos como familia y aprovechen el tiempo para hablar con sus familias para hablar con ustedes mismos para hablar con Dios o con quien o con quien hablen ustedes y realmente replantearse cosas de su vida es casi imposible en la vida tener la oportunidad de parar y ahorita sí que la van a tener y aprovechen el tiempo bien 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 cada segundo cuenta yo de hecho saben que desde que empezó la crisis todos los días me estoy levantando a las 5 de la mañana estoy meditando en la mañana estoy leyendo más estoy haciendo ejercicio estoy viendo cómo me puedo cambiar como persona para cuando salgamos de esta crisis salga un terminator de la crisis de eso se trata me encanta que cierres con este mensaje tan inspirador y hasta filosófico de qué hacer Javier de veras siempre un gusto saludarte y muchísimas gracias por aceptar Javier cuando le hablamos para pedirle que participara inmediatamente dijo que sí puesto entonces de veras muchísimas gracias Javier respetamos admiramos mucho toda tu trayectoria y lo que han hecho desde Sala 1 y el que vengas a compartirlo aquí con tanta disposición de veras muchísimas gracias y les deseamos lo mejor a ti y a todos los que nos escuchan ahora con sus emprendimientos suerte a todos gracias hasta luego